¡Neca responde! ¡Vamos a ver cómo les va, Chévere! ¡Atenta, Neca, ahora sí vas a jugar, vas a participar! ¡Está semosa! ¡Sibera pregunta! ¡Sale de la mezcla de los colores! ¡Tres puertos ordicos en San José! ¡Y hay maldazo! ¡Las guerras de Nataluna! ¡Y Gévesis! ¡Del mismo color! ¡Eso pasa cuando escuchan mal! ¡Seguimos preguntando! ¡Ahora, Redes, la corbata de Pedro! ¡Aranca! ¡Disculpe! ¡Estás emocionado, Chévere! ¡Sí, estoy acelerado, le metí la quinta! ¡Sí, ahora sí, segundo baldazo para las guerderas! ¿De qué color es la corbata? ¡Otro más para la dupleta de Nataluna y Génesis! ¡La marrón es cuando se iba de pari con la esposa! ¡Ah, ok, ok! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¡En la novena y última pregunta para las guerreras! ¡Ya perdí la cuenta de cuánto baldazo llevan! ¡Cuatro! ¡Neca, entonces Aprila! Así es, ¿no? ¡Completo! ¡Neca, Aprila, Lara! ¡Clara de Brandao! ¡Pronto de Brandao! ¡Le hice por acá a Vique! ¡Nombre completo! ¡Ahí vemos cómo la chica! ¡El señor Brandao y Pablo Brusten hicieron fiesta! ¡Gozaron con los baldazos para las pobres guerreras! ¡Que no le fuera nada bien en esta ronda! ¡Oye, Génesis, hoy no se ha salvado, pero es que de nada! ¡Hoy era su día de suerte! ¡Ahí a la chica solamente le quedaba taparse la cara, chévere! ¡Mejor le fue en la ronda anterior a las guerreras que en esta! Quizás la emoción está embargando, está llenando todo su ser a la guerrera Neca, Lara, Prila, Vanessa, Primera ¡Neca, Prila, Lara! ¡De Brandao! ¡Pronto, pronto, pronto! ¡En algún momento! ¡Coming soon! ¡Ahí vemos cómo la chica ya terminaba de recibir su baldazo! ¡Es el turno de los guerreros! ¡Tres, dos, uno!